Hola, hola a mi club de buñueleras y buñueleros, estoy muy contenta de poder hacer este video para ustedes porque les quiero enseñar que ya estoy haciendo los buñuelos con los moldes que me mandó la libra león miren que hermosos quedan, estoy encantada, encantada con estos otros moldes bueno, con todos los que me mandaron porque fueron muchísimos yo estoy muy emocionada desde la primera vez que me los mandaron pero mi emoción fue mucho más porque ustedes ya podían poder encargarlos y poder adquirirlos de tanto que me estuvieron preguntando todavía hay personas nuevas que siguen preguntando en los videos que donde consiguen el molde para las personas que son de México, por favor pongan atención, mucha atención para las personas que viven en México, esta compañía que me envió estos moldes se llama la libra león aquí tengo la información, les voy a dar la información a la antigüita igual que en el otro video y les digo a la antigüita porque yo ahorita tengo muchísimo trabajo yo sola hago los videos, yo sola los edito, yo sola los subo porque no tengo ahorita quien me ayude pero aquí está la información, este es el link a la mexicana este es el link, el link a la mexicana yo no les voy a dejar ningún link en la caja de descripción porque ahorita yo no tengo tiempo, solamente hago el video y lo subo rápido para que lo puedan ver ustedes para que les pueda servir apunten por favor ok, hubo una persona que me dijo deja el link por favor, no sean flojas tampoco apunten y ustedes búsquenle, ustedes búsquenle, todos tenemos un teléfono inteligente todos tenemos una computadora, todos tenemos una tablet, cualquier cosa es solamente apuntar, no quieran que les dé las cosas a la mano ok, y no se me van a ofender porque luego hay personas que les cae el pedradón pero no, la mayoría de todas las personas quieren esta información muchas del club de mis buñueleras ya tienen toda esta información ya les llegó el molde, unas ya les está por llegar porque se les terminaron pero ya tienen moldes la compañía, hablen ellos se van a encargar de darles toda la información como los precios, las medidas y qué moldes tienen en existencia ok, comuníquense con ellos, ellos están en León, Guanajuato y hacen envíos a todo el país de México solamente, no hacen envíos a Estados Unidos ni a otra parte de otro país de otra parte del mundo ok, comuníquense ahí están los números, Whatsapp, teléfono las redes sociales el nombre y bueno, lo importante de este video para mí que es para mis chicas buñueleras las que todavía no tienen el molde o las que ya les va a llegar miren, hoy les quiero mostrar que ya hice mis buñuelos ya los estoy haciendo como les decía que esta época es cuando estoy muy, muy ocupada pero este video se los quise hacer para que ustedes vieran que si funcionan muy bien estoy encantada con estos moldes que me mandó la Libra León porque se trabaja muy bien con ellos lo que me ha gustado muchísimo más que tiene su manguito flexible son mexicanos pero tiene su manguito flexible el producto es mexicano pero 100% bien hecho me ha gustado muchísimo miren, este es el molde como el mío viejito es el que me mandó la Libra León y es esta figura que está aquí esta figura y este también yo estoy encantada con todos con todos miren, este que bonito es mediano un pino mediano es aquel que está aquí en la orilla este es este y miren, que bonito muchos están interesados son nuevos y llegan al canal y quieren saber quien los vende y si ustedes viven en México pues ya tienen la compañía ahí a la mano solamente hacen envíos a México este este yo estoy encantada con este me mandaron dos diferentes pero el mismo el mismo tamaño que es este que está aquí miren, que bonito yo no les voy a dar medidas ni tamaños ni precios porque yo no los vendo comuníquense a la compañía ellos les van a dar los precios de cada de cada molde o del que tengan en existencia yo no sé si tengan todavía estos moldes que yo tengo yo no sé si los tengan porque estamos en la época navideña y todos están pidiendo sus moldes se les terminó pero ya se les terminaron los moldes navideños pero ya les llegaron más pero es importante que ustedes mismos se comuniquen y que les pregunten cuáles tienen en existencia qué precios tienen y qué medidas tienen yo solamente les voy a enseñar que si me funcionan son muy buenos salen muy bonitos los buñuelos y que estoy encantada miren este es el pino el pino grande no salen sale muy bonito el pino no salen las letras donde dice feliz navidad ni las esferas no le sale pero lo importante es que sale muy bien muy bien hecho es este que está aquí grande muy muy bonito pero si sale la forma del pino es más grande que el otro pinito ese y bueno como les digo yo estoy encantada no se fijen por favor si repito mucho las cosas yo soy nueva en esto siempre la persona envidiosa se va a fijar en que repites mucho y no en que te sirve el video las personas que realmente les sirve y se fijan en lo que están buscando no se van a fijar si repito mucho las cosas siempre va a haber gente envidiosa que se fija si repito mucho las cosas así que discúlpeme yo ya soy una señora grande no soy una jovencita como para estar haciendo videos modernos yo que sé yo los hago así como los como los estoy grabando y todo porque me sirve este material para poder compartírselos a ustedes que están interesadas en los moldes y en cómo hacerlos en la receta y todo si quieren saber la receta de estos buñuelos ustedes que son nuevos los que vienen por primera vez pasen a mi canal la receta está en mi canal y también cómo hacerlos también cómo envolverlos donde compro el material y ya había hecho un video de la compañía que me manda esos moldes pero hoy se los estoy compartiendo nuevamente porque me siguen preguntando pero es solamente para las personas que viven en México bueno ya ya les enseñé mi link mexicano este es el link mexicano a la mexicana a la mexa este aquí agarré la información que es muy muy importante para todas esas personas que quieren saber quién los vende en México ahí está la libra león está en León Guanajuato y también hubo chicas de aquí de Estados Unidos que quieren que yo les haga el favor yo les dije que no iba a poder porque iba a estar muy ocupada pero ya conseguí a alguien yo les dije que si conseguí a alguien que nos hiciera el favor de ir hasta Juárez ahorita las líneas están larguísimas a pie hay hasta tres horas a pie en carro es muchísimo tiempo más si están interesadas en que yo les compre en que yo les envíe los moldes no que yo se los compre en que yo les envíe los moldes a cualquier este ciudad de aquí de los Estados Unidos yo se los puedo enviar y ya conseguí la persona que iba a ir a Juárez por ellos pero comuníquense ustedes con la compañía hagan su pedido porque no sé qué moldes tengan ahorita hagan su pedido y ya se comunican conmigo y me dicen ya tengo el pedido y me va a llegar a tal parte y para que vayan por ellos y yo se los envío pero ustedes tienen que hacer todo ese proceso porque ustedes van a comprarlo ustedes van a pagar por todo eso yo solamente les voy a hacer el favor de enviárselos para que porque no pueden venir hasta acá hasta la frontera bueno espero y les sirva este video estoy bien bien ocupada que traté de hacerlo rápido porque me atraso en mi trabajo y y me da muchísimo gusto muchísimo gusto de poder enseñárselos muchísimas gracias nuevamente por estar aquí por siempre estar con sus mensajes por compartirme esos likes para mí es muy importante y este seguir creciendo para poder enseñarles muchísimo más ahorita en esta temporada estoy con con los buñuelos que es la temporada es mi trabajo la temporada de mi trabajo que es donde tengo más más gracias a Dios y bueno muchísimas gracias nuevamente ya les repetí otra vez para los envidiosos pues se van a fijar en eso pero no me canso decir gracias gracias porque yo soy una persona muy agradecida si ustedes no este contribuyeran con sus likes con sus comentarios y sus vistas pues yo no estaría aquí enseñando todo esto y las personas que son nuevas no se les olvide suscribirse para estarles dando más detalles sobre estos buñuelos nuevos como los voy a envolver porque son más grandes como aquel es más grande este va a ser va a ser diferente la envoltura aquel también diferente la envoltura como los hacía anteriormente para que estén al pendiente de los vídeos bueno dios me las bendiga y me los bendiga porque ya cada vez son hombres les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén un beso bye bye